Ya estamos en contacto a nivel nacional con Ronald McLean, analista político que nos va a ayudar un poco a prever qué es lo que va a pasar con respecto a los datos de las encuestas que hemos presentado este pasado domingo en el primer programa Así Decidimos rumbo a las elecciones del próximo 18 de octubre. Ronald, muy buenas noches, gracias por atendernos. Tenemos muy buenos días, perdón. Tenemos entendido que ya no es más director de campaña política. Luis Fernando Camacho nos puede explicar qué fue lo que pasó. Bueno, mantenemos siempre una muy grata amistad y continuidad con Luis Fernando. Él está en camino a ser el próximo presidente cruceño de Bolivia, pero en estas elecciones particularmente lo más importante es el poder derrotar al MAS y que las fuerzas democráticas restituyan el sistema democrático en Bolivia. Para ello es imprescindible una alianza entre Santa Cruz, entre el oriente y el occidente. Es absolutamente necesario porque se necesita un gobierno estable, un gobierno que esté parado en los dos pies que tiene Bolivia electoralmente, que es el oriente y el occidente, la paz y Santa Cruz. Y en esa tarea yo estoy muy empeñado porque, si bien estoy retirado de la política después de muchos años, ahora sigo siendo y seré siempre un boliviano militante y quiero colaborar en esta elección en el sentido de lograr una gran alianza Oriente-Occidente para ganar las elecciones del 18 de octubre próximo. ¿Pero qué lo llevó a alejarse de, creemos, quién lo está reemplazando ahora? Bueno, a mí me pidieron la familia Camacho que los asesorara y lo he estado haciendo hasta fines de marzo cuando regresé a Washington. Luis Fernando ha adoptado una estrategia que lo sitúa más bien en el oriente, fundamentalmente Santa Cruz y Beni y el oriente boliviano. Y eso le impide llegar, a mi manera de ver, a la presidencia de la República porque no se puede llegar a ganar una elección nacional sin una presencia fuerte en el occidente. Esto no se ha dado. Él tiene obviamente todo el derecho y el privilegio de elegir su estrategia política. Yo creo que es un gran héroe, es un hombre importantísimo hacia el futuro político de Bolivia. Está en camino a ser el próximo presidente, pero quizás eso no va a ser posible en esta oportunidad cuando la prioridad número uno es devolverle a Bolivia la democracia y alejar al más del gobierno derrotándolo en las próximas elecciones. Buenos días, la saluda Natalia Gerard desde La Paz. Ahora que ya no está como asesor o como director de campaña de Luis Fernando Camacho, ¿quién ocupó su lugar? La verdad que no sé, han habido varios estrategas. Cuando yo dejé Santa Cruz había una señora argentina que estaba a cargo de la estrategia. Ahora mismo no sé quién está asesorando a Luis Fernando, pero bueno, siempre yo le deseo la mejor suerte y siempre guardo la esperanza de que en algún momento él va a lograr esta alianza importante que necesita Santa Cruz para aliarse con el occidente y desde luego producir un gobierno estable, un gobierno que pueda derrotar en las urnas al movimiento socialista. Bueno, empecemos a analizar ahora las encuestas de intención de voto y usted vio este domingo la nueva encuesta de intención de voto que lanzó la red UNITEL. ¿Cuáles son las conclusiones que hace usted al respecto? Bueno, me parece que es muy interesante que una mayoría de la votación está concentrada todavía en el voto indefinido, indeciso, el que no sabe no responde. Esto hace que haya una migración del voto más y juntos han caído en las encuestas, han perdido apoyo y ese voto se ha alojado temporalmente entre los que no saben, no responden en los indecisos. Creo que hay una migración del voto descontento del más hacia la candidatura de Carlos Mesa. Creo que los votos de Yanín se han ido inicialmente en Santa Cruz a Luis Fernando Camacho. Pero creo que cuando nos acerquemos a las elecciones los días antes, vamos a ver una migración nuevamente hacia el voto útil, que es lo que los bolivianos quieren. Quieren evitar que el más gane las elecciones. Y la principal conclusión que yo veo en las últimas encuestas es que el único que puede ganarle en una segunda vuelta al más es Carlos Mesa. Ahora, según esta encuesta del pasado domingo, el más está ganando en seis departamentos. ¿Cuál debería ser de aquí en adelante la estrategia de los otros candidatos para obtener más votos en esos lugares? Ese es el gran desafío, porque esta situación le va a dar al más una mayoría en el Senado. Por eso yo creo que es muy importante que se produzca una concentración del voto alrededor de la candidatura con mayores posibilidades de derrotar al más. Y tratar de subir el número de departamentos en que la oposición democrática está bien instalada. El más tiene en este momento mayoría en seis departamentos de los nueve de Bolivia. Y creo que esto habría que tratar de revertir por lo menos en dos o tres departamentos más. Y una concentración del voto obviamente les va a permitir a la oposición ocupar un mayor espacio en el contexto electoral boliviano. Ahora algo importante, señor McLean. Según la encuesta, en el Senado la mayoría sería masista. Ante este panorama, ¿cómo hacer para que el próximo presidente tenga gobernabilidad? Bueno, yo siempre digo que la democracia, como decía Winston Churchill, es el peor de los sistemas, pero con excepción de todos los demás. Los acuerdos son importantes. Y hay una situación muy especial que a raíz de la crisis que hemos heredado ya del más alto endeudamiento, la situación económica que ya viene arrastrando Bolivia desde el año pasado y un poco más atrás. Y además con la pandemia del coronavirus, Bolivia va a enfrentar una situación muy delicada donde se va a necesitar obviamente alcanzar objetivos nacionales que no tienen que nada que ver con la ideología o con la política partidaria. Vamos a tener que hacer un gran pacto nacional para salvar a Bolivia. Esta es la crisis más grande, posiblemente aún mayor que la de la hiperinflación en los años 80 y va a ser necesario un pacto nacional grande. En esto hay que buscar obviamente una unidad del país hacia el centro del espectro político y se van a tener que hacer grandes acuerdos para ante todo restituir la estabilidad económica y el crecimiento de la economía para proveer empleo en Bolivia y recuperarnos de la gran crisis del coronavirus y las secuelas económicas que esto está teniendo ya en la población de Bolivia. Por tanto, yo tengo esperanza de que esta polarización extrema que ha venido subsistiendo en Bolivia el producto de la autocracia, de la dictadura, de la piranía del más, se va a revertir. Creo que hay que apelar a las fuerzas democráticas del propio movimiento socialismo porque si hacemos democracia tenemos que tener la conciencia de que no hay absolutos ganadores y absolutos perdedores. El gobierno y la oposición son parte de un mismo sistema que tiene que buscar los grandes intereses del país con diferencias seguramente, pero ahora las prioridades van a estar muy claras en salvar la economía y proveer empleo con los bolivianos. Para finalizar, señor Ronald McLean, ¿usted cree que esta elección se va a definir en primera o en segunda vuelta? Yo soy un optimista, yo creo que se puede ganar en primera vuelta. Si el voto inteligente, el voto útil de la gente se concentra en apoyar a la oposición democrática con más posibilidades, podemos entrar en primera vuelta. El MAS está perdiendo apoyo, hay divisiones internas y hay votación del MAS, gente que ha votado del MAS, no digo que son masistas, pero gente que ha votado anteriormente por el MAS, hay 15, 20% del porcentaje del MAS que lo ha perdido ya, está en la categoría de indecisos, pero yo creo que va a fluctuar hacia las fuerzas democráticas y con esos 20% podemos entrar en primera vuelta. Y le agradecemos a Ronald McLean, analista político, que estuvo con nosotros esta mañana en la revista.